Guiados por nuestro director general, Jesús Hernández, estamos siempre a la vanguardia para poder guiarle en sus diferentes procesos. Y es ahora Jesús Hernández quien viene a compartir con ustedes las perspectivas de Inmigración Canadá y Quebec. Adelante Jesús, bienvenido, un fuerte aplauso. Muchas gracias. De aquí, de los que nos escuchan bien, de los que se encuentran acá, ¿quién no es emigrante? ¿Quién no es emigrante? Jean no es emigrante, está, levanta la mano. Filipe no es emigrante. Significa que todos nosotros, los que estamos acá, somos nuevos en este país. Algunos ya estamos más viejos, otros son más nuevitos, como unos días, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por lo mismo que ustedes pasan, ¿eh? No crean que son los únicos. Varios de los que estamos acá, hemos tenido la misma situación, las mismas interrogancias. Bueno, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Tienen que llorar para que digan por qué estoy acá. Es normal, es desarraigo, ¿verdad? Una plantita que la quitas de su tierra, la pones en otra mejor tierra, una mejor tierrita, pero no va a crecer rápidamente. A veces le pedimos que me dé rápido los frutos, la nueva plantita, de inmediato. Eso no existe en la ley de la naturaleza. Entonces, es normal que ustedes se sientan con esas inquietudes, por eso es que los comprendemos. Y tratamos de hacer el mejor vínculo para ello, porque ustedes nos confían sus proyectos, pero lo importante es que son sobre todo desde el punto de vista legal. Los departamentos que acaban de poner acá es para que ustedes tengan una perspectiva de en qué podemos apoyarles. Pero no contrataron un servicio de aquí de terapeuta, ¿verdad? No, no contrataron un servicio tampoco de conocimientos de idiomas, ni una agencia de empleo. No, eso no contrataron ustedes. Nosotros somos unas personas que nos vamos a orientar. De ahí que algunas personas también deben de comprendernos que nos tratamos de orientar y que tratamos de organizarlos. Cuando ustedes necesitan la pregunta en ese instante que es urgente, a lo mejor nos podemos responder. Señor Hernández, estoy parado en el centro comercial, dígame qué taxi debo tomar. ¿El departamento de integración me puede ayudar? No sé en qué lugar tengo que dirigirme. Bueno, hay cosas que nos vamos a ocupar, pero a lo mejor no tan exactos y puntuales. Señor Hernández, no me han ayudado a comprar la bicicleta de mi niño. No, no encuentro un color rosita. ¿Me puede ayudar a encontrar una bicicleta rosita para mi niña? Ok, exacto. Hay preguntas que quizás, como verán, no vamos a poderles ayudar de manera puntual, pero sí orientarlos. Y no en el momento que ustedes nos los pidan. Quizás saque una cita con la señorita. Ay, Dios mío, una cita. Entonces ya pasó el Reyes Magos y el Niño Jesús. ¿Ya para qué quiero la bicicleta, verdad? Bueno, manifiesten con nosotros siempre la explicación y qué necesitan para que los orientemos mejor. ¿De acuerdo? Bien. Después de esta pequeña introducción de nuestro objetivo y nuestra realeza que estamos acá, voy a hablar sobre la situación de las perspectivas inmigración. Primer punto acá, emigrantes siempre se van a necesitar. Miren, tenemos una baja tasa de natalidad, si lo saben, ¿verdad? Miren, si ven muchos niños en la calle es porque está creciendo la natalidad, pero en realidad hay poca tasa de natalidad. Bueno, yo tengo cuatro niños, por eso emigré y dije, yo ayudo al problema canadiense, ¿ok? Y si quieren les colaboro más. Con eso que dan un chequecito extra por cada niño, pues bueno, está bien. El otro problema es que hay una tasa de mortalidad elevada. Ahora, hay más muertes que nacimientos, que sucede que algo está fallando. No es una realidad en América Latina, ¿verdad? Ahí producen más niños que los que mueren, ¿verdad? Bueno. Otro fenómeno es que la expectativa de vida se va alargando. Se calcula que un emigrante, ustedes acaban de anexarle por medio cinco años de vida más, de bonus, solo por estar acá. ¿Por qué? Por varios factores que van a prolongar su perspectiva de vida, ¿ok? Entonces, cada vez hay más apoyo, más búsquedas en la salud y eso hace que la gente alargue su vida. Bien, la tasa de desempleo al día de hoy ha bajado bastante, ha bajado mucho y el desempleo es tan bajo no como hace 40 años, ¿sí? Ahorita hay más posibilidad de empleo. Y otra cosa, como es un país que, pues, programa, se organiza, innova, constantemente está un país tan pequeño, porque somos pequeños en Canadá, apenas 35 millones de habitantes, no es más pequeños que México, más o menos como Colombia, de habitantes, ¿sí? Entonces, en este caso es un país pequeño, pero ¿por qué es tan bueno? Porque tiene una gran innovación y está invirtiendo constantemente. Bien, entonces, eso siempre va a existir y va a meter. El asunto es que el gobierno está reestructurando las políticas migratorias. Y ya escucharán en el internet, es que hay un programa piloto de las comunidades rurales del norte, que hay un programa piloto de ayuda familiar, que acaba de salir en junio. Hay un programa de programas atlánticas, hay programas de las provincias, hay programas de Quebec, del PEC, hay programas de refugio. Estos programas constantemente se están innovando porque tratan de responder a la necesidad. Ahora, es que los programas siempre responden, no siempre, ¿sí? Y se van haciendo algunos ajustes. Y escucharán que otra vez cambiaron la ley de inmigración y que hay unos ajustes. Esa situación siempre va a existir y vamos a vivir con eso siempre. Solo que hay una constante, ¿sí? Los programas pilotos son por cinco años, ¿ok? Pero esos programas pilotos van a permitir que se hagan ciertos ajustes. Ahora, en este caso, por ejemplo, los programas de Quebec, que me preguntaban por ahí, el programa calificado de Quebec existe y está abierto, en teoría. ¿Sí? Creo que Alejandra dijo que a ella le tocó, ¿no? Solo llenar un formulario y decir, bonjour, je m'appelle Alejandra, je veux, je me revivre au Québec. Excelente. Pásele, váyase. Esos eran los años maravillosos, ¿verdad? Eso fue hace, no sé mucho, ocho años, nueve años, todavía hasta ahí, todavía se podía hacer. Desde ahí, como a ver unos cambios, como así. Por ejemplo, Alejandra tuvo, el francés, ¿dónde lo aprendiste? Aquí. Fue acá. Y dijeron, ¿cómo que aquí va a aprender el francés? Porque comenzó a ver las estadísticas, el gobierno dijo, oigan, traemos inmigrantes, pero no se pueden trabajar porque tienen que aprender el idioma. Y todo ese tiempo, ese periodo, les tenemos que ayudar. Bueno, entonces, dijo el gobierno, ah, ahora, no, ¿ahora el francés dónde debe tenerlo? Desde su país de origen. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí, si tú no hablas francés, tú no puedes venir. ¿A qué? Bueno, entonces, ahí ya comenzaron a haber cambios. Está abierto el programa, pero el gobierno tiene, políticamente hablando, un, está agarrado del cuello, porque tiene como meta 33 mil habitantes que recibir en Quebec, cuando debería recibir el doble. Solamente que fue elegido el nuevo gobierno y dijo, no, a los inmigrantes hay que darles mejor servicio, que ya los está dando. No sé si sepan que ahorita los estudiantes que están acá les pagan por aprender francés. Antes no existía. Les quiero dar mejor servicio para que se integren en algo importante para mí, como es el idioma francés. Y esos servicios, dijo, yo no se los puedo dar a todo mundo. Voy a meter una cifra, 33 mil. Solo que, pequeño detalle, ya no hay cupos del programa que quiero abrir. Dice, ¿cómo? Y ahora, ¿de dónde los saco? Si ya con los que tengo acá ya llego a mis 33 mil, no puedo recibir más. Y por eso dicen, ¿cómo? Hay un programa de calificado, hay un programa de arrima. Yo ya tengo mis puntos, estoy en espera para entrar. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que el gobierno dice, espérese tantito, déjeme que desatore yo mi sistema. Y por eso el primero de noviembre dijo, ya sé, vamos a cerrarle la llave a los de la rima para que me puedan entrar por el otro lado. De hecho, todos los quiero pasar por el programa de la rima. ¿Y qué pasó? El día que quiso cerrar la llave, el primero de noviembre, dijo, solo ciertas carreras y ciertas experiencias de trabajo. ¿Cómo así? Que no me avisó usted y ya estoy acá, ya me quieren cambiar el plan. Entonces, dijo, espéreme, no pensé bien. A mí se me ocurrió fácil cerrarse la llave. Voy a sacar otro plan más adelante. Significa que en el 2020 todavía habrá cambios. Ya sacó las nuevas cifras que el gobierno dice que quiere recibir emigrantes. Va al 2020, ahora quiero recibir 33 mil. Los mismos del 19. Entonces, todavía vamos a tener que haber ajustes. El gobierno, todo mundo le dice, la iniciativa privada, todo mundo le dice, señor, ¿cómo que 33 mil? Esto es el mal de la cabeza. Necesitamos mínimo, así ya, raspaditos, 50 mil. Pero el gobierno dice, no, porque si quiero recibir más, yo tengo que ayudarles más y no tengo la capacidad. Bueno, en esa se está. Conclusión, si se necesitan, pero tenemos que estar siempre más que nunca informados. Porque entonces muchos están esperando que la rima se abra. Los que ya escucharon hoy, tengo alguien que está preparando su calificado, pues que se siente muy bien porque va a seguir esperando. ¿Ok? Y ya les daremos las informaciones. De los que se encuentran acá, ¿quiénes están en el seguimiento del canal de YouTube? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, gracias. La mayoría, menos mal. Tratamos de sacar las noticias e informaciones que vamos a seguir cambiando el gobierno. Y ahora sí que, como les digo, bailamos al ritmo que la música nos ponga. Y con eso de que los quebecoas son bien aburridos y tienen música muy lenta, pongan una salsa, algo así, para que se animen a bailar fácil y que vengan más personas aquí al Canadá. Bien, ¿qué hay que hacer ahora para que la persona venga? Muy simple. Tienes que mejorar tus cualidades lingüísticas, ya lo saben. Ustedes ya lo viven acá, ¿eh? O sea, siempre decimos, aprendimos, ah, estoy en Canadá. Yo cuando llegan acá, ay, Dios mío, señor Hernández, ¿qué hago? No me entienden. Hablan muy raro los quebecoas. Yo entiendo el francés de la Francia, para el de aquí. Oye, yo voy a Colombia y me entiendo el español del rolo y el español del costeño, ¿eh? No me digas que no vas a entender el español del costeño. O sea, si hablas francés, cualquiera lo vas a entender. Bueno, hay que también investigar y prepararse para los nuevos empleos. Ustedes están acá, van a pensar, a estudiar, a integrarse. Hay que ver qué nuevo empleo. Para eso tratar, ustedes tienen que ir a buscar. Hay muchos, ya me hicieron cuenta que hay muchos servicios acá que les ofrecen, ¿eh? ¿Cuáles son residentes? ¿Qué para el empleo? ¿Qué para la integración? Dios mío, a veces uno se pierde. Es más, le preguntaron al gobierno una vez, ¿cuántos servicios ofrece la población? Dijo, no sé. No sé. Son tantos que ofrecemos que ni sabemos. Depende para quién, para niños, para ancianos, para viejitos, para enfermos, para estudiantes, para migrantes. O sea, es un país que tiene la capacidad de poder ayudar a su población. Hay que crear también su propia empresa. Ustedes están aquí en Canadá. Lo que ustedes están viviendo, la integración, no tienen que tenerle miedo a nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que les puede pasar? ¿Que no les entiendan? Pero siempre siguen adelante. Una ocasión, cuando yo estaba trabajando como asistente, asistente en una oficina, ¿sí? Oiga, ¿usted habla español? Sí, yo hablé bien español. Ok. Entonces, en este caso, me dijeron claramente, si usted habla español, ¿nos puede ayudar a interpretar a unos señores que están aquí en la oficina haciendo unos permisos de trabajo? Le dije, sí, claro, yo lo hago. Así comencé yo. Y un día, obvio, yo venía profesional de México y todo eso. no significa porque estaba con la escoba, no tenía yo mis propias metas, mis objetivos, mis sueños. Y un día le dije, bueno, pues, a la abogada, si quiere, yo también le ayudo a asistir aquí en la oficina. Y fui a Inmigración, Quebec. Me dice, señor Hernández, ¿usted lo acompaña a él? Sí, pues, acompáñelo, interprétele, porque no entiende. Y le digo, oiga, ¿y yo puedo hacerlo de manera privada? Pues, claro, usted les cobra. En aquella época no estaban reglamentados. ¿Puede hacerlo? Le dije, ah, ok. Y una vez me dijo un cliente, señor Hernández, yo voy a ir a una audiencia de refugio. ¿Usted me puede acompañar? Le dije, pues, sí, te acompaño. ¿Cuánto me cobra? Pues, para el taxi, 20 dólares. Ok. Yo llegué a la audiencia de refugio, ¿sí? Yo tenía una idea, principios básicos de derecho, pero no tenía muy bien mi idioma. Y comencé a hablar yo la explicación de por qué mi cliente pedía refugio. y el comisario me dijo después de 10 minutos, señor Hernández, ¿me permite un instante? Sí, claro. No sé si se dio cuenta, pero su explicación que hace no la está haciendo en francés. Hasta usted hablando español. Digo, ¿así? Pero no importa, no importa. Hable usted en español. El intérprete que tiene su cliente que también nos interprete a nosotros. No hay ningún problema. ¿Se dieron cuenta? Es increíble lo que yo descubrí ahí. Dije, guau, qué país tan hermoso en la cual uno puede expresarse. No importa en qué idioma, eres respetado igual. ¿Qué significa que ustedes no es porque digan que yo no hablo el idioma no van a ser respetados igual, eh? A veces el problema de que no tengo, tengo miedo, ese temor es lo que me impide avanzar. Y lo que queremos hacer, que conozcan y que no tengan miedo de aventarse y de hacer. Lo peor que puede pasar es que, es que les digan que, nada, simplemente van avanzando. Y en mi parte de mi avance, miren, creamos una empresa, me he rodeado de un equipo y estoy pudiéndoles compartir esa idea que dije, un día yo voy a dar servicios a las personas para que puedan poder entender y compartir algo porque yo lo entiendo de una manera y las leyes canadienses son de otra. Y por eso es que estamos haciendo hoy esta experiencia de CEI. Entonces, tenemos que tener una cuestión de adaptación y por último, aquí yo les quiero decir que ustedes están por un sueño canadiense. ¿Cuál es su sueño canadiense? Su sueño canadiense no es como el americano de tener un trabajo y ya, porque el trabajo no es lo suficiente en la vida, es más allá. es el sueño de tener un lugar donde hay justo, como les acabo de decir, de oportunidades, es un lugar donde hay justicia social, servicios educativos, de salud, a ese nivel. Servicios de justicia educativa, que yo tenga el derecho a educarme, justicia de empleo, que si yo hablo, que si yo me explico, que si yo me capacito, tengo un mejor empleo, a la protección, a la seguridad. Una gran parte de ustedes se encuentra acá porque dicen, es que en mi país, en mi barrio, en mi lugar, es violento. Yo no quiero que mi hijo viva esa violencia, por eso estoy acá instalado. Y sobre todo, las oportunidades financieras que tienen que tener. Por eso vamos a tener un tema importante y ese tema lo vamos a hablar más adelante. Así es que, bueno, yo ya se me acabó el tiempo desde hace rato, me están informando que ya me pasé. Así es que, bueno, pues yo terminé mi parte. Muchas gracias y bienvenidos a su experiencia. Gracias.